El bosque está creciendo y como cuidadores de los Kodama, los espíritus del árbol, debemos ocuparnos que el bosque sea un hogar saludable y exuberante para nuestros amigos. Aquel que mejor cuide del bosque será recordado por generaciones. Kodama, los espíritus del bosque, es un juego de colección de conjunto para 2 a 5 jugadores publicado por The Beer, donde trataremos de juntar elementos naturales como flores, insectos y hongos en nuestros árboles para satisfacer a los espíritus del bosque. ¿Cómo ganar? Al finalizar 3 estaciones, el jugador con más puntos de victoria es el ganador. Configuración inicial Colocamos el marcador en el centro de la mesa con la ficha de estación en primavera y repartimos una carta de tronco al azar a cada jugador. Estas se colocan de manera que la parte inferior estén en el borde de la mesa. Se coloca la ficha de jugador con el mismo símbolo del tronco de cada jugador en el espacio 0 del marcador. Mezcla todas las cartas de Kodama y reparte 4 a cada jugador. Luego, separamos las cartas de precepto por estación y las mezclamos por separado. Después, tomamos una carta de cada estación y la ponemos boca abajo a un lado. Mezclamos todas las cartas de rama para formar un mazo boca abajo. Mostramos las 4 cartas de la parte superior para formar el muestrario. El jugador que lleve más prendas de ropa de color verde es el primer jugador, el cual obtiene la ficha de primer jugador e inicia la partida. El juego se divide a lo largo de 3 estaciones, primavera, verano y otoño. Cada fase se divide en una fase de precepto, una fase de crecimiento y una fase de Kodama. En la fase de precepto, los guardianes del bosque fijan unas condiciones para la ronda. El primer jugador lee en voz alta la carta para todos. En la fase de crecimiento, empezando por el primer jugador y luego en sentido de las manecillas del reloj, cada uno realiza estas acciones en orden. 1. Jugar una carta. Elige una carta de rama del muestrario y la colocamos en nuestro árbol, solapando una rama del árbol o exactamente una carta de rama, sin que toque ninguna otra carta de rama. 2. Anotar. Anotamos los puntos de la carta que acabamos de colocar, contando todos los elementos del mismo tipo que hay, desde la carta que acabamos de colocar hasta la base del árbol. Cada uno de estos elementos nos da un punto de victoria hasta un máximo de 10. 3. Reponer el muestrario. Tomamos la carta superior del mazo y la añadimos boca arriba al muestrario. Si somos el primer jugador, corremos la ficha de estación al siguiente espacio. Luego, se repiten estos tres pasos para cada jugador hasta que cada uno haya jugado cuatro cartas de rama. En la fase de Kodama, cada jugador elegirá una carta de Kodama y anota los puntos en función de las condiciones descritas en la carta. Una vez todos los jugadores hayan anotado sus puntos, la ficha de primer jugador pasa al jugador con la puntuación más baja. Luego, continuamos con la siguiente fase de precepto, descartando el precepto anterior y mostrando el siguiente. El juego termina después de la tercera fase de Kodama. El jugador con más puntos de victoria en el marcador en este punto será el ganador. Kodama, los espíritus del árbol, tiene una calificación de 6.8 en BoardGameGeek y es distribuido en América Latina por The Beer. Kodama es sin duda un juego sencillo y fácil de aprender que podemos jugar en un corto espacio de tiempo. Las cartas de precepto nos permiten cambiar un poco el juego para que nunca sea aburrido y aumentar nuestras opciones. Sin duda, un juego muy bonito para todos. Es todo por hoy. Espero que les haya gustado este juego de espíritus del bosque. ¡Suscríbete al canal!